Así quedó el pastel de soñado de Beatriz y de su papi. Feliz cumpleaños. Que Dios me lo bendiga siempre y que todas las peticiones de su corazón Dios se las cumpla. Así quedó. Soñado, soñado. Me había olvidado. Soñado. Sencillito pero con todo el corazón de mi alma. Feliz cumpleaños. René y Beatriz.